Bienvenidos a la introducción a Krita Ahora vamos a ver de manera rápida lo que serían las herramientas básicas de Krita Esto que vemos acá es la pestaña de inicio o la ventana de inicio que nos aparece una vez instalado el programa y lo abrimos por primera vez Para abrir un documento nuevo nos vamos acá donde dice File en la esquina superior izquierda Le damos donde dice New Acá vemos las distintas opciones que nos van a aparecer De documentos, acá tenemos plantillas básicas predeterminadas Acá tenemos el Custom Document que es lo que nos interesa en este momento Acá tenemos las diferentes opciones de documento como tal Aquí tenemos los documentos predefinidos Aquí vemos si lo queremos de manera horizontal o de manera vertical Acá podemos ver las opciones en que se nos presenten las medidas del documento En píxeles, centímetros, milímetros, decímetros, pulgadas, etc. Acá vemos el contenido de lo que nos va a crear el documento Acá podemos seleccionar cuantas capas queremos que se nos creen Una capa para el fondo con el color blanco que sería este Acá podemos seleccionar el color que deseen Y simplemente una capa transparente para poder trabajar inmediatamente Acá se nos creó el documento Acá vemos de manera rápida las herramientas Esta sería la herramienta de manipulación, texto, de caligrafía Para manejar los degradados sería esta Y acá para los patrones Aquí vemos la herramienta de pincel, la herramienta de línea recta Cuadrado Círculos Herramientas Figuras Irregulares Acá vemos la herramienta de transformación Esta es la herramienta de transformación básica La herramienta para mover La herramienta para cortar Degradado El cuenta gotas Bote de pintura Acá vemos las herramientas que son Que nos ayudan como guía Aquí podemos encontrar en esta Lo que sería Líneas de perspectiva y ese tipo Ahora les mostraré más adelante Acá podemos ver las herramientas de selección Y aquí para hacer zoom Y mover el lienzo Bueno, ahora para continuar Lo que sería Editar nuestro espacio de trabajo O configurar Krita por primera vez Nos vamos acá donde dice Configurar O Settings Configure Krita Y aquí Podemos Esto generalmente nos aparece Otra opción de no cursor Aquí yo le doy en Círculo pequeño Para que no se me pierda el mouse En los espacios blancos Acá vemos para configurar los Shortcuts O los atajos del teclado Acá podemos ver Las opciones que nos trae por defecto Usualmente acá lo pueden configurar Como ustedes deseen Acá Otra cosa son los filtros Ya varios los conocen Y bueno el programa Está actualmente en inglés Supongo que ya en un futuro Se probarán actualizaciones Para pasarlo al español Pero por ahora no sé Acá vemos Acá en esta parte Vemos La herramienta De La rueda de color Si le damos a este Iconito que está aquí Nos va a permitir cambiar El tipo de rueda de color Que tenemos O El tipo De Elemento para seleccionar El color que nosotros queramos Acá vemos Lo que serían Los pinceles Básicos De Kirita Serían estos O sea Los que le van a aparecer Serían estos pinceles Ustedes pueden instalar Pinceles Que ya Vengan De De Otros Como yo tengo instalado Lo que serían De David Roboy Un francés Ilustrador Que tiene Muy buenos Muy buenos tutoriales Están en inglés Dejaré el link En la descripción Por si a alguien Le gustaría Darle un vistazo Y aquí vemos Los distintos pinceles Estos pinceles Tienen una ventaja Que se pueden organizar Por etiquetas Entonces Aquí tenemos Las distintas etiquetas Que tengo Por ahora Están un poco desordenados Estos serían Los básicos Para Bocetar Este sería Como el carboncillo Por decirlo así Acá vemos La herramienta La Opciones de herramienta Aquí en estas opciones De herramienta Podemos encontrar Lo que sería Suavizado Del trazo Como tal Podemos encontrar Unos más Más fuertes Que otro Y el estabilizador Como tal Esto nos permite Trazar líneas Mucho más definidas Sin hacer tanto esfuerzo Bueno Para los filtros Que había mencionado Anteriormente Aquí también Tenemos lo que sería Una capa de filtros Esta capa de filtros Nos permite Añadir los filtros A todas A todas las capas Que estén por debajo De esta Acá arriba Tenemos Las opciones De simetría Sale muy útil En el caso De que ustedes Estén haciendo Algún tipo De textura Se pueden realizar De manera Muy sencilla Presionando La tecla W Nos va a crear El mismo patrón De manera Repetida Infinita O sea Aquí nos permite Hacer texturas Que se repitan De manera Infinita Bueno Acá Tenemos La simetría Anteriormente Mencionada Pero ahora Tanto en horizontal Como en vertical Bueno Ahora Para la herramienta De transformación Que sea Simplemente Hacemos Un dibujo Sencillo No sé Un ojo Acá Un ojo De manera Rápida Tipo Dragon Ball Si Porque Ajá Para transformarlo Seleccionamos La herramienta De transformación Que sería Esta Y nos vamos Aquí donde dice Tool Options Aquí vamos Vamos a encontrar Las diferentes Formas De transformar Esto Podemos Seleccionar Aquí Que sería La de perspectiva Podemos Seleccionar Esta otra Que sería La de transformación Como licuar Aquí tenemos Otra opción Como recortar Ya tenemos Esta opción De licuar También Bueno Ya está En más Sin puntos De referencias Aquí en lo básico Acá hay más opciones En donde se genera Para transformar O sea Hacer un Mirror A la selección Aquí lo podemos hacer Aquí podemos Rotar Y ya nos quedaría Así Y la máscara De recorte Que utilizamos En Photoshop Sería Eso es un punto Que a mí me resultó Bastante complicado Al principio Porque no encontraba Cómo hacerlo Lo que encontré Fue que hay que hacer Un grupo Metemos la capa En el grupo Para hacer el grupo Nos vamos aquí Donde dice Este iconito De acá Y nos vamos aquí Donde dice Group Layer Entonces Vamos a crear Una capa nueva Y aquí Le vamos a bloquear El alfa Entonces Ya la capa Que está por arriba Nos va a pintar Dentro De la alfa De la capa anterior Miren Así se haría Entonces Esto hay que hacerlo Con las capas Superiores a esto Si Mire como vengo Esta también Para la herramienta De borrador Que resulta Un poco confuso También Nos vamos aquí Seleccionamos este icono O presionamos la tecla E Y nos va a permitir Borrar O si quieren Acá tenemos En los Predefinidos Unos borradores Que serían estos Para instalar pinceles nuevos Una vez que se descarguen De pronto los pinceles De David Roboy Que le gustaron también Por decirlo De una manera Nos vamos aquí Donde dice Manage Resource Y acá Nos vamos donde dice Import Bundle Aquí Nos vamos a la carpeta Donde se haya descargado El archivo Tiene que estar En .bundle Y una vez ya seleccionado El archivo Le damos a abrir Y nos va a aparecer acá Como ven Este es el archivo Que ha agregado El paquete De pinceles Y acá Le damos donde dice Ok Y simplemente Nos va a Aparecer acá Esto Pero Se debe Reiniciar el programa Para que nos aparezcan Los pinceles aquí Y Hayan aprendido Algo sobre las herramientas Básicas En caso de que quieran Algún tutorial De alguna Herramienta Especifica Como tal Que no sepan Utilizar O algo así Simplemente Déjame en los comentarios Tu opinión Y yo haré lo posible Por Responderte Bueno Muchas gracias Por Ver Por favor Suscríbete Dale like Y comparte El canal Está apenas surgiendo Y me ayudaría Muchísimo Tu apoyo Muchas gracias Bye